Atención usuarios de Engativá y Teusaquillo, Transmilenio informa que desde el próximo lunes 9 de noviembre se implementará la ruta zonal BK904 La Estrellita Salitre El Greco, en reemplazo de la ruta 270 La Estrellita Riberas de Occidente que dejará de circular. La nueva ruta zonal transitará por la Carrera Séptima, la Calle 140, la Avenida Carrera 19, la Avenida Carrera 68 hasta Salitre El Greco, donde hará el retorno en la Calle 26 por los mismos corredores viales. Recuerda que cuando la ruta se dirige hacia la troncal 26 la identificarás como K904 con el rutero en color beige y cuando se dirija hacia Usaquén la identificarás como B904 con el rutero en color verde. Gracias.